Y ahí con el balón y Francia que la vemos muy muy activa. Busca romper esa racha tan nefasta y busca vengar esas totes rutas en la Copa del Mundo del pasado año su país. Está bien parada la defensa de Argentina también. Muy organizada. Ya viene de la escuela del anterior hit coach, Marcelo Lofreda. Luego entrenador de Leicester. Sí, duró un año nomás. Y los resultados lo piden inmediatos. Real Madrid de... De la Premier inglesa de Rupi, ¿no? La Guinness de la Liga inglesa. Bueno, pues ahí estamos en ese tumulto, en ese rack. Balón para... continúan controlando los franceses. Bueno, golpe de cástigo. Mata el juego, la nueva regla. Lanzarse encima e impedir la... La liberación de balón. La liberación de... De balón, el golpe de cástigo. Es para Argentina. De esta manera, pues bueno... Ahí está claramente marcado. Se tiran sobre el jugador placado. Caen. Y no dejan liberar el globo. Bueno, pues esa patada que acerca... A Argentina, la 22 de Francia. Seguimos 9 a 6. 15 minutos del segundo tiempo. Tiene que prevalecer más el juego de manos de los dos equipos. Los dos equipos saben jugar bien con las manos. Tienen jugadores para hacerlo. Veremos qué pasa en la Tuch. El aliento francés ya se sentía bien, ¿eh? Escucha. Desde luego. Ahí vamos a ver. Tusca gana a Argentina. Abre el juego. Sigue progresando. Intentando ahí jugar con rapidez. Ese balón que ha caído. El poder del conjunto argentino no ha habido. Finalmente. Es para Francia, no va. Mele para Francia. Mele para el 15 galo. Veremos si mejoró la melea a partir del cambio que realizó Libremont. Y ahora sí viene el caníbal. Que entre el Eguisamón. Bueno, pues ahí está. Está lesionado. Argentina tiene tres bajas. Tres bajas importantes. Ignacio Corleto, Martín Celso y Leguisamón. Tres jugadores con experiencia. Con Tesmacha Cuesta. Y jugadores que saben de esto. Esas tres bajas serán importantes recuperarlas para este equipo. Pero bueno. También damos minutos a jugadores que lo necesitan. Vamos a ver qué hace Chabal. Bueno, bueno, bueno. Sebastián Chabal. Es curioso, ¿no? Un hombre que está jugando en la Premier. Sí. En la Guinness Premiers y en el Sharks. Y claro, pero si los jugadores se van a donde hay más dinero. Claro, hombre. En fin, ¿no? Uno busca desarrollar su carrera. Lo mejor posible. Pero precisamente, mira, lleva unas temporadas allí. Sebastián Chabal. Y tiene unos problemas personales, ¿no? Está pensando en dejar la Guinness. Es problemas... Bueno, más familiares, más personales. Quieres volver a Francia con su cliente. Esa es la cuestión. Y en Francia también tendrá contrato para hacer. Sí. Además creo que un hombre mediático... Además creo que un hombre mediático. No creo que tenga problemas, ¿verdad, Sebastián Chabal? Aparte del rugby, yo creo que al ser mediático, Francia lo explotará en todo el tema comercial y publicitario, ¿no? Un jugador que roba muchas cámaras, tú verás ahí. Sí, sí. Entonces... Ahí está Sebastián Chabal. Bueno, pidió palo de otra mitad de campo. Bueno, para romper un poco esta sequía, ¿no? En la segunda parte. Había habido... Venúa Baví. Cambio de pateador, ¿no? Hició en principio David Escrela y Baví está tomando la responsabilidad en este aspecto del juego. Está lejos, ¿eh? 50 metros largos. Llevamos algo menos de 20 minutos, ¿verdad? Vamos a ver... Corto. No, no, corto no. No, corto no. Corto no, pero... Finalmente se fue... Toma otra dirección. Vamos a ver la repetición, ahí lo vamos a ver. Ahí se fue, efectivamente, se fue abriendo. Y se perdió, pues, hacia la izquierda. Vamos a ver el bote caprichoso de Lobal, que favorece a Francia. Recupera el 15 galo. Bueno, entra Marcos Ayerza y se va Juan... Pero Orlandi, Juan Pablo Orlandi, un hombre que debutaba. Eh, Marcos Ayerza, pues, todo un veterano, ¿eh? Jugador de otro que juega en la Guinness, en el Leicester. Sí, muy buen jugador. Sí, muy buen jugador. El Leicester Tigers. Tiene unos problemillas ahí en la recepción. El... Luis Picamol. Balón directamente a la 22 de Argentina. Ahí está el... Apertura, Juan Martín Hernández. Bueno, estamos ahora... Una fase de ida y venidas. La cogió afuera la pelota y jugó rápido. Se viene el contraataque. Juega con el pie, seguramente. Vamos a ver... Va a buscar ahí el balón. Buena recepción ahí. Inmediatamente... Placado. Vamos a ver ahí si se produce la... Liberación. Ahí el balón directamente hacia atrás. Esa patada con mucha presión. Esa parándero. Vamos a ver qué se origina. Qué buena la recepción ahora de... Número dos. De Agulla. De Agulla. Horacio Agulla. Jugador del Bribe. Ahí está repartiendo. Nicolás Bergallo. El medio mele argentino. Ese balón que ha sido... Finalmente tocado por un jugador francés. Hacia atrás. Ahí estamos en la 22. Gala. Recupera la pelota argentina. Ese balón... Con algunas dificultades. Porque se apura, Bergallo. Porque se apura. Lo dejó Nicolás Bergallo ahí. Volvió la ventaja. Y ventaja después de... Portando el adelantado es la melé para Argentina. Y estamos en la 22 de Francia. Vamos a ver si puede sacar petróleo aquí. El 15 de... Santiago Feland. Marca los tiempos. Nicolás Bergallo mete el balón. La melé que se hunde. Vuelta a empezar. Vuelta a empezar. Muchos problemas. Lo que pasa es que se me ocurre que está un poco pesado el campo, Javier. Veo mucho... Mucho... Gramilla que está levantada. Y se me hace que está un poco pesado el campo. Muchos empeñones, ¿no? Con el... Barro, ¿no? Un terreno algo pesado. Ahí está jugando Argentina. 20 minutos ya. Se mantiene el 9-6. Esos tres puntos de ventaja. Golpe de castigo. Golpe de castigo a favor de... Ha habido pantalla ahí. Golpe de castigo a favor de Francia. Así que... Consigue sacudirse en el 15 de agosto. Una situación ahí de apuro. Pero el error no es de Roncero, sino de Albacete, que... Que no sé por qué está adelantado. Lo que pasa es que los jugadores están jugando mucho al... Las minunidades se apoyan antes de gestionar algo. Entonces caen permanentemente en esto a vano, en estas infracciones de pantalla, ¿no? Es un poco también que deberían tratar de esperar que se desarrolle la actitud del jugador este. En este caso, el de Roncero, ¿no? Balón a Tuch. Ahí tenemos el jugador de golpe de castigo. Vamos a ver si a Tuch larga, con dificultades tantas que pierde el balón. Recupera a Argentina. No vemos a Francia muy fina en estas fases estáticas. Quería jugar ahí con rapidez, ¿no? Es que vuelve del punto al que pateó. Porque fue ingresada de fuero de las 22 hacia adentro. Las 22 se patea, pero si sale directa vuelve la pelota. No hay progresión de metros. El nuevo reglamento. Además va a patear afuera. Estos errores no tiene que cometer Argentina ahí, en extrema defensa. Bueno, pues ahí, se está jugando. Ahora en la zona argentina. Una zona delicada. Vamos a ver esa patada, ese cambio. A ver qué es lo que pasa. Y si aprovechan los franceses. No, re buena reacción de los Pumas. Vemos a un jugador que ha quedado tendido ahí. Va a ser atendido rápidamente. Balón hacia atrás y pelota. Balón fuera, pero parece que ha rechazado, ¿no? Ha llegado a tocar. Esa curiosidad, ¿no? Muchos que no son del rugby preguntan. ¿Cómo puede ser posible que entre el médico en medio del partido, no? Lo deberían implementar en el fútbol y en otro deporte, ¿eh? Porque no está mal. No hace perder. Uy, está mareado. Está mareado. No, no. No se agulla, ¿eh? Ha recibido un golpe importante ahí. Está mareado. Estaba en el... Está en pleno vuelo, ¿no? Cuando ha recibido ese golpe. Ha podido caer un poco mal. Le vemos un tanto ahí... Sin tenerlo muy claro. Vamos a ver. Bueno, no está jugando, ¿no? Con esas patadas Francia. No entendemos... Ya hay ventaja de Aban. Ventaja de... Para Argentina después de... De Saban. Vamos a ver si saca ventaja de esta acción. Balón hacia atrás. Vuelve. No, vuelve. Vuelve ahí porque no ha obtenido ninguna ventaja argentina. Por tanto, Mele para los argentinos. Pero todavía ahí, ¿eh? Todavía la 22. Ahora la que está presionando, la que está más encima. La que está más cerca de ese ensayo que no llega. Es Francia. Sí. Francia está intentando poner el juego en campo argentino. Y lo está logrando. Tanto va el cántaro a la fuente que... Se va Dimitri, el tronador, y entra a su lugar. Ben Kaiser. Hombre, es que... También juega en las islas, en Inglaterra. Ben Kaiser. Ben Leicester. Golpe franco. Intentará jugar pelota... Dejándola adentro porque directa no va... No, golpe franco, lógicamente, no... Vamos a ver. Balón para Francia. Y está Maxime Dark. ¿Fue gol? Sí. ¿Vale uno o qué? El fútbol quizás hubiera valido, ¿no? Se trata de que pase por encima de la barra transversal, ¿no? Bueno, un saludo para Mallorca, ¿eh? Mis raíces. Y para Felipe Rodríguez, un gran periodista deportivo que me dio... Muchos apuntes para este partido. Bueno, pues, oye... Queda dicho. Ahí tenemos el intento de drop de... Fallido, claramente, de Maxime Dark. Y aunque está resultando mucho más ágil, ¿verdad? Más dinámica esta segunda parte, pero el caso es que... Queda un cuarto de hora para que acabe el partido. Sí, queda muy poco. 9-6. No ha habido cambios. Está jugando mucho con el pie en el marcador, ¿sí? Vamos a ver si da para Ander, sin problemas. Aparentemente al suelo. Balón al suelo, va al suelo. Saca con rapidez de nuevo. Jugando con el pie. Metiendo el balón a la 22. Buena la patada. La tucera para Argentina, eso sí. Pero de nuevo la 22. De los Pumas. Yambatips Elisalde. En el medio me lee. Francés. Tenemos a esta fuerza de la naturaleza que hemos visto, ¿no? Sebastián Chaubert. Porque siente morriña, ¿no? Por su país después de unos años ahí en las islas. Por lo que nos ha llegado, ¿no? Quiere volver a Francia. Quizás llegue un acuerdo contractual con Selys Arx. Así con toda la apariencia que tiene. El equipo en el que está Oriol Ripoll, ¿no? Sí, sí. Un excelente medio me lee, aparte. Así con todas las caras de malo y todo que tiene. Dice que es un pan de Dios, ¿eh? En serio, en serio. Sí, sí, no. Pero vamos, así la primera impresión que te llevan, ¿no? Bueno, vamos a ver, de nuevo. Pelotitas arriba para todos. Pelotitas arriba. Ovales arriba. Pues nada, que... A ver. Ha visto el árbitro, no. Había visto ahí quizás fuera de cuadro. Se iba. Sí, ha habido un adelantado que era lo que estaba enseñando el árbitro. Y me lee para... Volvió a caer el partido en Laguna. Para Argentina. Y 9-6 nada más, ¿eh?